Después de que hace varios días armáramos este monstruo en un chayote en vivo Bueno pues nos quedamos con las dudas de hacerle pruebas porque ya no dio el tiempo Y bueno esas pruebas las vamos a hacer hoy para que ustedes las puedan ver Pues así es Adictos Digitales, bienvenidos de nuevo Vamos a hacer estas pruebas y vamos a estar pasando de la parte en la que yo estoy hablando También a la captura de pantalla para que vean todos los detalles Y bueno vamos a empezar abriendo CPUID que es un software precisamente para revisar Pues ahorita que hardware tengo y para que no vean que estamos siendo chanchullos de ninguna manera Y bueno aquí está abriendo de hecho la mayoría de las pruebas las voy a intentar hacer así en tiempo real Para no tener que adelantarle ni nada y mientras pues vamos platicando al respecto de cosas que podamos tener Aquí tenemos nuestro AMD Ryzen Threadripper 2990WX Que es justamente el tope de gama de la oferta de AMD en este momento Y bueno pues aquí lo tenemos es un TDP de 250W Es un CPU caliente y bueno ahorita lo tenemos con el disipador por aire Ryzen Threadripper para Ryzen Threadripper Si disipa el calor si lo ayuda si lo mueve Pero la verdad si es una bestia generando calor este procesador Y hay que tener eso en consideración Yo la verdad les recomiendo a todos los que vayan a adquirir este CPU Que si bien se puede utilizar este enfriador por aire Consideren las opciones de water cooling Porque la verdad si es mucho calor y sería bueno moverlo a otra parte Para que las VRMs y todo esto no estén tan calientes Ya que toda esta plataforma Threadripper tiene bastante cancha para overclocking Y la aplicación Ryzen Master nos puede dar muy buenas cosas Entonces ahí si la verdad es recomendado utilizar un enfriamiento por agua Pero pues si ya no se quieren complicar Y quieren utilizar de las opciones que hay por aire Bueno también es completamente válido Y es un punto que normalmente a mi me agrada Y aquí lo tenemos corriendo Tenemos nuestro procesador de 32 núcleos justamente Y vamos a tener 32 GB de RAM Si tenemos 32 GB de RAM aquí Y bueno vamos a continuar ahora si a primero mostrarles el benchmark que nos dio en PCMark10 Este no lo voy a correr en tiempo real porque toma años Y bueno le dimos el PCMark10 Express Que es el test digamos rápido Este test no es para este procesador como tal Realmente son valores que se tienen para uso diario de oficina Y este tipo de cosas No para una estación de trabajo Y aún así estamos teniendo un score de 4616 puntos No está tan mal la verdad porque pues lo que le pongas a hacer a este procesador La verdad es que se ríe y lo puede hacer en varias instancias Y yo creo que podríamos sacar varios resultados parecidos al mismo tiempo Si estuviéramos corriendo virtualizaciones de Windows 10 con este software Entonces bueno que tenemos aquí Tenemos lo que son test para videoconferencia Para hacer web browsing Para checar spreadsheets, Excel Todo este tipo de cosas para escribir Incluso abriendo aplicaciones como The Gimp De hecho utiliza puros programas así open source Para darnos este score Bueno ahí tienen el número No les doy más vueltas Vámonos con algo que sea un poquito más De lo que nos gusta para Threadripper Ok bueno pues vamos a correr también Cinebench Que es una prueba de renderizado bastante importante Para este mundo en el que andamos con las workstations Y bueno vamos a darle doble clic para abrir Cinebench Y justamente ver cuánto nos va a dar de resultado Ya tenemos aquí un run preview Pero vamos a verlo en vivo A ver qué resultado nos da ahorita Que ya está digamos calientito este CPU Bueno pues primero es impresionante la velocidad que tiene Y si nos dio un poquito más abajo Nos dio 4938 puntos benchmark Y bueno la prueba anterior lo teníamos corriendo Un poquito más frío Aquí el cuarto ya se calentó bastante Entonces yo creo que de unos que les gusta 25 grados que estábamos Hemos de estar ahorita como a 28 De hecho estoy sudando Y bueno nos dio en la primera pasada 5044 puntos de Cinebench Y ahorita nos está dando 4938 Todo esto bueno Diferencia de temperatura Si es un procesador caliente Pero de todas maneras No deja de ser un score bastante impresionante Entonces podríamos seguir aquí moviéndole E incluso podríamos jugar con Ryzen Master Un poco para sacar unos mejores valores Pero lo que quiero ahorita Es que vean los resultados completamente stock Sin hacer nada Y con enfriamiento por aire Pero bueno vamos a hacer un poquito más de pruebas Y vámonos con otra también de renderizado Y bueno pues ahora vámonos con una prueba también Que es muy interesante Es el Vray Benchmark Y pues ese lo podemos correr también con CPU Y vamos a ver cómo nos va Esto lo podríamos correr también con nuestro GPU Porque tenemos una Vega 64 aquí Ver cómo nos va Pero en este caso estamos presumiendo Únicamente Ryzen Threadripper 2 Y para eso pues que presuma el mismo Entonces vamos a darle el test por CPU Y aquí le damos comenzar Y a ver Como me encanta que se ven todos los núcleos Trabajando al mismo tiempo Y bueno este es un test un poco más pesado Que Cinebench Entonces le va a tomar un poquito más de tiempo Que el renderizado que vimos hace un momento Pero de todas maneras va bastante rápido Tengan en cuenta que pues Un procesador normal tenemos que Cuatro núcleos con ocho hilos de ejecución En este caso No hombre esto va volando la verdad Y termina en 28 segundos 28 segundos la prueba de Vray No manchen aquí incluso nos está diciendo Dinos un poco más acerca de tus cosas Tell us more about your gear En hasta 250 caracteres dice Estás overclockando Tienes liquid cooling O algo más que seas ingenioso Para tener este boost en desempeño No solamente tenemos aquí Pues muchos billetes La verdad porque tenemos aquí Uno de los procesadores más caros de AMD Si no el más caro en este momento Si de hecho es el más caro en este momento Es simplemente performance Por el cual estás pagando Entonces tenemos aquí realmente Un score intimidante Que son estos 28 segundos En la prueba de Vray Estoy impresionado Y ese mensaje que sale ahí No sale a lo fácil Tendríamos que tener un procesador Como este Para que les dé ese mensaje O que realmente tengamos Un overclock muy extremo Para llegar a algo parecido Y bueno pues vámonos ahora si A una aplicación un poco más del mundo real Vamos a abrir un proyecto ya predeterminado De los que vienen de Blender Que bueno Blender es este software Para modelado Y pues también un poquito De animación 3D Que se ha vuelto bastante popular Porque pues es open source Entonces lo pueden utilizar ustedes Sin necesidad de pagar una licencia Bueno en realidad tiene una licencia Que les permite usarlo Sin tener que pagar una millonada Como software comercial Entonces bueno aquí tenemos nuestro modelo El cual estoy girando En esta parte Y aquí nos está diciendo justamente Que podemos presionar F12 Para renderizar directamente Entonces bueno vamos a darle directamente F12 Y ver cuánto tiempo tarda De hecho aquí En esta parte Nos está diciendo Cuánto es el tiempo transcurrido De render Y vamos a ver cómo nos va Es una verdadera bestia No manchen A ver a ver Porque tiene que completar El render de la escena Completa con el fondo Y todo Y ahorita nos va a dar ya El resultado final Justamente 23 segundos Con 44 fracciones de segundo Entonces Es una verdadera bestia Este CPU Ahí lo tienen Es una prueba un poco más rápida De hecho Podríamos ahondar un poco más En pruebas de renderizado Las cuales Si quieren que sigamos probando Este CPU Pues Si tienen ustedes proyectos en Blender ¿Por qué no nos los hacen llegar? Déjenos sus comentarios Ya saben en la parte de abajo Y podemos ponernos de acuerdo Para ver si podemos poner A este Threadripper A rifarse Contra los modelos Que ustedes tengan Hechos en Blender Bueno pues al final Yo estoy bastante sorprendido Con el performance De este procesador Pero tampoco Es como que no estuviéramos Pagando por esta clase De desempeño Entonces ¿Es un procesador caro? Si ¿Es un procesador para uso profesional? Si ¿Es un procesador que lo necesito Para jugar videojuegos? No Es un procesador Enteramente dedicado A que nosotros Hagamos contenido Ya sea de una manera Pues profesional O bien De una manera En la que si tienes billetes Para aventar Y los quieres Ahora si que quemar En un equipo Con la última tecnología Y ahora si que el procesador Más potente del mercado En tareas de procesamiento Paralelizado Bueno pues Adelante No soy yo Nadie para criticar Esa decisión Entonces si tienes el poder De compra como empresa O tienes el poder de compra Como individuo Pues es una buena sugerencia Si realmente te dedicas A algo por el estilo Si estabas buscando Algo que fuera como gaming Realmente no es el procesador De hecho hay otras series De mismo Threadripper Que te pueden servir bastante Para gaming Incluso para streaming Y hacer varias cosas A la vez Pero bueno Este es un procesador Que vino a mover El tapete De toda la industria Precisamente para que Todos se pongan las pilas Creadores de contenido Otras compañías Que hacen también hardware Y pues todo mundo Le entremos a este Train En el que la tecnología Está avanzando cada día Más Pero de una manera En la que nos beneficia También a los usuarios Finales Y a todos aquellos Que son prosumers Y que están haciendo De este Un mundo mejor Trayendo nuevas ideas Y bueno pues ahora Con estos productos Cada vez más rápido Entonces bueno Dime que te parecieron Estos test rápidos De Threadripper Déjame tus comentarios En la parte de abajo Igual esos test de Blender Que después podemos Seguir viendo con ustedes Y regálame un like Si te gustó este video Un dislike Si oídas a los gatitos bebés Como el que acabamos de ver En el test de Blender Y suscríbete al canal Si todavía no lo haces También dale click A la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y no te pierdas Ni un solo video De Droga Digital También si nos quieres Apoyar como El héroe sin capa Que eres Tenemos una campaña De Patreon Donde puedes donar Monetariamente Desde un dólar Y apoyarnos A que el canal Siga creciendo Muchísimas gracias A todos los Patreons Que ya están ahí Muchísimas gracias También a todos Los que nos ven en el canal Muchísimas gracias A todos los que se chutan La publicidad Todos ustedes son Grandes héroes Para nosotros Y bueno pues Ya nada más me queda Despedirme como es costumbre Yo soy Ed Corsa Para Droga Digital Y estamos en el viaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!